de esta rueda de prensa que da el Partido Socialista hoy viernes. Los socialistas pensamos que tenemos que invertir en la prevención para no llegar a la extinción de los incendios. Esto es algo que tenemos muy claro, que lo hemos llevado a cabo cuando hemos gobernado y que aún el presidente Moreno Bonilla, en cinco años de gestión que lleva de la Junta de Andalucía, no lo ha puesto en práctica. Hoy venimos a denunciar el abandono absoluto que están sufriendo nuestros montes en la provincia de Huelva. Estamos en el mes de abril. A día de hoy todavía no han comenzado en nuestra provincia ni un solo cortafuego. Con un verano que se nos plantea donde va a haber un riesgo de incendio altísimo debido a las primeras lluvias que hemos tenido en esta primavera que estamos hoy viendo como nuestros campos están totalmente florecidos, llenos de verde, que pronto con estas temperaturas tan altas será un pasto seco. El matorral alto ha crecido mucho. Luego el riesgo de incendio para este año es altísimo. Y vemos impasivo y sin acción ninguna al gobierno de la Junta de Andalucía. Tenemos a la vuelta de la esquina un evento provincial con una repercusión mundial como es el Rocío y donde todavía en el municipio de Almonte no se han comenzado los trabajos para la prevención de incendios. Y venimos a denunciar eso. No podemos abandonar una provincia que tiene más de 300.000 hectáreas protegidas. Somos la provincia de Andalucía con más masa forestal. No podemos tener una Junta de Andalucía que no mire para Huelva y que abandone nuestros montes, nuestros montes en la vida de nuestros pueblos, en la vida de nuestros animales, en la vida de nuestra sociedad. Estamos viendo como año tras año se abandonan los tratamientos cervícolas, los tratamientos de mantenimiento y sobre todo se abandonan los trabajos para prevenir los incendios. Después de las cifras escalofriantes que tuvimos el año pasado, el año 2023, donde en Huelva se quemaron 1.690 hectáreas, de las cuales 489 fueron calcinadas, no podemos tener un gobierno que pase de esa cifra y que diga que los incendios son provocados por la mano humana. No, los incendios tenemos que combatirlos en invierno y se hace con una hoja de ruta muy fácil. Mantenimiento, limpieza, conservación durante todo el invierno y cuando lleva la época de mayor riesgo, que es dentro de un mes, pues ya tenemos el campo preparado para que no sea el caldo de cultivo de ningún insensato ni tampoco de ningún accidente. Y si ocurre, pues al tener el campo preparado serán conatos, no llegarán a grandes incendios. Por eso yo le pido al delegado del gobierno responsable de los incendios en esta provincia, al delegado de Sostenibilidad y de Medio Ambiente, que mañana es tarde para empezar, que ponga en marcha todo lo operativo en la provincia de Huelva, que necesitamos que nuestros montes estén a salvo. Pero no solo nuestros montes, sino también las vidas humanas. El año pasado, y os lo puedo decir porque era alcaldesa en Cartaya, en Cartaya se comenzaron en el Monte Común a hacer los cortafuegos en la época de mayor riesgo de incendio. Bueno, ¿cuál fue la medida que tuvo que tomar la Junta de Andalucía? Que le salió mucho más caro. Iba el tractor haciendo los cortafuegos y un coche bomba detrás por si el propio tractor podía hacer un incendio, por las elevadas temperaturas. Luego, no tiene que ocurrir esto. Esto es el mal estudiante, el que no trabaja. Le pedimos del Partido Socialista que comiencen urgentemente a hacer los cortafuegos en la zona forestal, pero también en las zonas de interfase. Porque tenemos que proteger a nuestros vecinos. El año pasado fueron muchos los ayuntamientos que sacaron de su propio bolsillo el dinero para actuar en la zona de interfase, porque ponemos en riesgo la vida de nuestros vecinos. Y eso los alcaldes y alcaldesas no lo pueden consentir. Pero tiene que saber el señor Moreno Bonilla que desde el año 1994 las competencias exclusivamente son de la Junta de Andalucía en materia forestal, que no son competencias locales. Por eso, desde aquí le instamos a que se pongan en marcha, a que tenemos que proteger nuestro medio natural, tenemos que proteger nuestra economía, tenemos que proteger a nuestros ciudadanos y debemos de llegar a este verano a incendio cero. Para llegar a incendio cero tenemos que invertir en nuestros montes y tenemos que trabajar para que no haya ningún tipo de riesgo. Así que desde el Partido Socialista reitero, le pido al presidente Juanma Moreno y al delegado del gobierno y al delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente que mañana es tarde para empezar, que estamos en el mes de abril. Que Huelva necesita urgentemente esos trabajos servícolas, esos trabajos de cortafuegos, porque estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Y también los insto a que se sienten con los ayuntamientos. Es importantísimo que atiendan esta materia, que hagan planes de gestión y de aprovechamiento. Tenemos que planificar de cara a 10 años que cada uno de los ayuntamientos sepa qué aprovechamiento podemos tener en nuestros montes. Algo que se han olvidado desde el Ejecutivo de Moreno Bonilla. No hay ni un solo plan de gestión en la provincia de Huelva. Y eso es nefasto. Porque, en primer lugar, lo que estamos haciendo es matando nuestros montes. Y, en segundo lugar, estamos dejando de producir empleo verde en nuestra provincia. Por eso, desde el Partido Socialista, reiteramos la urgencia de trabajar a favor de nuestros montes, de nuestros pueblos, y de la vida económica y forestal de cada uno de los pueblos de esta provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!